SEGA 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 nos decía Yo tengo un PSP por ahí pirateado Yo tengo uno nuevo en caja de edición especial de edición especial de assassin cred blanco perla Ahí está la caja Estaba negociándola A ver si conseguía un HPI Un cajito de gasolina Eso, nitro Bueno gente, buenas noches Iniciamos con la tercera carrera de la noche Y esta vez Viene gente que conocemos y no conocemos Va variado Va variado, pero sabroso Diría la furia, está peluda la carrera Estilo sabroso Estilo sabroso, ahí está Y estilo vale verga la vida ¿Y por qué tú escoges la carrera tan difícil? Es que esa la idea Es que esa la idea Las cajeras son así Esto se llama Estilo sabroso In the house Ahí está, estilo sabroso in the house Es que no hago más que caerme abajo Es que son así Estos son cajeras Creadas por la gente Exactamente Carreras creadas por Usuarios del juego Usuarios de Porque Rockstar no tiene la suficiente imaginación Para haber hecho este tipo de carreras Eso mismito Rockstar no tiene la imaginación Para hacer estas carreras Y por eso ellos tuvieron que hacer O no tienen el tiempo Ellos están pendientes A otra Al tiempo de De hacer otro Otro juego ¿Será que viene un Red Dead Redemption 2 Para Play 4 ahora en el E3? Tiene que venir Tiene que venir Porque el 1 estuvo brutal Por eso te digo El E3 no se puede perder Es el evento más grande de videojuegos Ahí van a ver sorpresas Ahí es donde todas las empresas Están guardando todo Para dar adelantos de videojuegos Mierda ¿Te fuiste al agua? Sí Y yo sí llegué Ópera Y llegué vivo No me caí Y como dice un amigo Mio por ahí Nos vemos en Disney O hasta que me alcance Ah no está larga la carrera Voy por la mitad Imagínate Furia No está tan difícil Lo que tiene Son unos brinquitos Ahí más o menos Sabrosones Sabrosones Unos brinquitos Sabrosones Sí Dan un poquito de trabajo Después de la bola ¿Para dónde brinco? De la bola Tiene que darle la vuelta Y baja para abajo Y nos fuimos al agua Sin sentido No sé para dónde Había que ir Yo me dejé ir Todo tiene la culpa Mario De algo ¿Sabes? Sí Yo tengo la culpa ¿Yo tengo la culpa ¿De qué? O sea Me comí unos chesboos Y al día Y los estoy repitiendo Joder Me caí ahí Y eso me va a hacer Devolverme Y perder muchísimo tiempo Y ahora sí Creo que esas caras Eran ansiedad Si padeces de ansiedad Te recomiendo no jugarla Es poder más ansiedad Ni ansiedad Ni ansiedad Es que La ansiedad Es que me vas a alcanzar Y ya eso Me pone ansioso Hace como tres Hace como tres horas Que me comí eso Y ahora es que vine a repetirlo ¿Ves? Ahí tenemos un carro Ejemplo Que mis carreras dan ansiedad Para ver que tienes Alguien ahí Que te está siguiendo Para acabar de completar Los anuncios Que dan aquí Son más enemantes Los anuncios Que dan en la radio Aquí Ah son La verdad Nunca he hecho la radio Muy poco Si llega a escuchar La temores de la feiza Voy a tener que Ponerle un poquillo Más de atención Pero creo Uy una piedra Hay una piedra Hay que mentira Una piedra televisada En la calle ¿En serio? Sí ¿Un asteroide? No Es una piedra Que está a la par De la meta Ahí la vas a ver ahorita Hay que pasarle a la par Y bueno gente Ya saben Si les gustó el video Lo pueden dar like Comentar Y nos vemos En la siguiente carrera Con furia La joya Pelúa Y Nelson Mandela Pero no es el que se murió Porque es el que se murió ¡Suscríbete! 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 Gracias.